¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Soccer, miércoles 27 de mayo y vamos a hablar mucho de ese partidazo de la Bundesliga en el que el Bayern ganó al Dortmund y prácticamente acaricia el título. Si no, casi que se lo podrían dar ya porque es imposible. Parece con seis jornadas por antes que se lo pueda arrebatar alguien. Incluso el Dortmund tendría que preocuparse de que no le cace el Leipzig, que viene justo pisando fuerte y justo detrás. Hablaremos también de ese guiño de Kylian Mbappé, uno más al Real Madrid, esta vez a través de la persona de Zinedine Zidane. Le elogia a él, también a Cristiano, en fin, parece que todo va conjugándose para que algún día, no sabemos cuándo, pero algún día pueda vestir de blanco. Ahí tenemos también que debatir sobre qué nos parece el tema del ambiente en los partidos. Ya lo hemos visto en la Bundesliga y dentro de muy poco lo vamos a ver también en el resto de Liga que se reanuden. ¿Qué hacemos con el ambiente? Dejamos el que hay para que se escuche a los jugadores, a los entrenadores, a los árbitros o lo falseamos y aunque veamos la grada vacía parecerá que estamos en la final de la Copa de Europa. Bueno, eso es un tema incluso, si no, pues ético, filosófico. Lo vamos a debatir también hoy aquí. Y, en fin, simplemente animad a todo el mundo que se suscriba, que esté pendiente del canal, que le active las notificaciones para que le salten todos los avisos de los vídeos que vamos subiendo. Comentad, dadle al like, en fin, que estéis como uno más aquí en Club de Soccer. Vamos a comenzar, no os mováis, arranca la edición de hoy miércoles. Venga, comenzamos la edición del miércoles. Bueno, primero, saludar a todos. Daniel Chapela, Alejandro Figueredo, Juan Castro, ¿cómo estáis chicos? Muy buenas. ¿Cómo andan? Hola, qué gusto, ¿cómo están? Todo bien. Esa necesidad que teníamos de fútbol la hemos empezado a suplir con el arranque de la Bundesliga y había también necesidad de partidazos y también la hemos suplido con ese duelo entre el Dortmund y el Bayern. Aunque ahora creo que se nos va a quedar un poco descafinada la Bundesliga, ¿no? Sí, ese es el punto, ¿no? De ver qué tanto afecta la marcha del campeonato, esa victoria que le dio en condición de visitante, y digo de comillas porque todo ha cambiado, ¿no? Sí. Pero es un triunfo clave, ¿no? Me parece que el Bayern Múnich acaricia la Bundesliga y puede sacarle ese impacto de interés que tenía a la vuelta del campeonato alemán. Vamos a profundizar luego más sobre la Bundesliga, sobre ese partidaz también de Kimmich, que yo creo que hay un antes y un después después del partido de ayer, quizás porque le vio más gente. Pero bueno, luego hablamos de todo eso. Antes quiero arrancar con el tema de Kylian Mbappé, ¿no? Porque me parece cuanto menos llamativo que este chico tiene una vinculación con el Real Madrid sin haber vestido de blanco tremenda, ¿no? Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, en el Daily Mirror recientemente, hablaba de ese elogio, ¿no? Que le hace siempre a Zidane. Hablaba de Zidane, de lo que hizo con el equipo de Francia después de Cristiano Ronaldo, que aunque había ganado muchísimo, sigue siendo un ganador. Que han dejado huella en el fútbol y que él quiere dejar su propio capítulo en los libros de historia. Le faltó casi decir, quiero dejar también mi capítulo particular en el Real Madrid, ¿no? Yo imagino que muchos madridistas estarán elevando por estas declaraciones y que me gustaría también un poco ver la interpretación que hacéis vosotros. ¿Es parte de la estrategia esto de cara a vestir de blanco? ¿Lo veis por ese camino? Porque creo que todo esto lo que invita, chicos, es a que otros clubes no se animen a ir a tocar a la puerta de Mbappé, ¿no? A ver, yo creo que más allá de declaraciones o declaraciones, para mí el hecho claro de que Mbappé quiere ir al Real Madrid es que no renueve con el Paris Saint-Germain. Esa es la clave. Aquí el Madrid está trabajando en 2021 porque el Real considera que la única posibilidad ya de conseguir un galáctico a buen precio es trabajarlo durante un tiempo y conseguirlo un año antes de que finalice contrato. Mbappé finaliza en 2022 la oportunidad del Real Madrid para 2021. Por lo tanto, mientras Mbappé no renueve con el Paris Saint-Germain, estará haciéndole guiños al Real Madrid. Yo no sé si el hecho de elogiar a Zidane es necesariamente un guiño al Real Madrid. Y digo esto por la condición de francés de los dos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ídolo del fútbol francés. Un hombre identificado con la conquista de Francia 98. Por supuesto que Mbappé logra también años después el mismo rédito. Pero me parece que hay un homenaje a la figura de Zinedine Zidane. Lo de Cristiano Ronaldo sí, obviamente se puede emparentar más con lo que fue su pasaje por el Real Madrid. Pero apuntando a lo que dice Juan, ¿acaso este es el momento, no? Este es el momento por las condiciones económicas del mercado futbolístico a partir de lo que pasó con la pandemia. Porque, bueno, si bien hoy no se puede ir, bueno, debe necesariamente encaminarse la negociación cuanto antes. Porque después los valores pueden recuperar lo que era el camino de siempre. Sí, yo no sé al final qué irá a pasar, ¿no? Cuál irá a ser el desenlace. Lo que sí me parece es que tanto el Real Madrid como Mbappé encajan. Es decir, al Real Madrid le va a venir muy bien el que uno presume va a ser el sucesor, heredero en la grandeza de fútbol universal de Messi y de Cristiano Ronaldo. Aparte ha sido su perfil en los últimos años. Y a Mbappé también le hace falta una camiseta de ese peso, un prestigio como el que el Real Madrid te puede dar. Saber que vas a integrar un equipo que ha ganado la Champions 13 veces. Saber que vas a competir en un torneo de mucho más nivel. Y que incluso, yo no sé si esto pasará por la cabeza de Mbappé, pero debe ser un desafío interesante para alguien como él. Pensar en partidos contra el Barcelona, en partidos contra Messi, mientras Messi se mantenga activo. Está viviendo sus últimos años también, mientras Mbappé está construyendo su carrera. Y me parece que eso puede ser un desafío interesante para él también. Una realidad, y es que... Yo lo veo más del palo de Neymar, ¿no? Realmente. A ver, la proyección que pueda tener... ¿En qué sentido? Y bueno, en características futbolísticas, yo no creo... Pero hay una diferencia de edad notable. Sí, sí, sí. Casi hasta dos generaciones diferentes, ¿no? No, no, claramente. No, no, no. Pero lo que te quiero decir es que lo miramos como el sucesor de Messi, de Cristiano Ronaldo. Y yo... La verdad que me parece que por las características de la personalidad de Mbappé, yo lo veo más como un jugador del rol de Neymar. Es decir, casi de actor secundario, ¿no? De un actor secundario de primerísimo orden, obviamente. Yo creo que Mbappé desde que ha fichado por el PSN, incluso Simabura ya lo hizo en el Mónaco. Pero ya poniéndose a la amistad del PSN y en retos mucho más altos, él ha querido ser el actor protagonista. Sí. De hecho, recuerdo toda la polémica que había con Neymar, con Cavani, con el tema de los penaltis. Pero está bien. Pero una cosa es ser actor protagonista en el Mónaco y otra cosa es ser actor protagonista en el Barcelona. No, no. Yo digo en el PSG y mediáticamente no es lo mismo. Pero el PSG es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Es decir, el PSG, hasta que no salga campeón de Europa, va a seguir siendo el PSG que nosotros conocemos. No, yo creo que mediáticamente no se puede comparar el PSG con Mónaco. No, no. Está bien mediáticamente, sí. Pero estamos hablando del fútbol. Y futbolísticamente hablando tampoco. Hombre, en el PSG sabes que juegas todos los años la Champions. En el Mónaco algún año sí, otro no. Bueno, está bien. Pero no, no. Está claro. Sí, sí, sí. Una cosa es jugar. Yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que el PSG, el PSG no es un equipo preponderante en el cual Mbappé pueda llegar a trascender. De acuerdo. Me parece muy complicado. Puede ganar la Champions un año, pero al año siguiente seguramente no. Pero creo que si va a un grande, es decir, al Real Madrid, ahí va a ser la figura por excelencia. Hay dos jugadores solo que le pueden hacer sombra ahora mismo. Uno es Cristiano, no está en el Madrid. Otro es Messi, no está en el Madrid. Por lo tanto, si viene al Madrid, va a ser la figura mediática, futbolística, con un agregado. Y es que ahora no solo está jugando en la banda, sino también puede jugar como delantero centro. Y ahí su figura con más goles se va a agrandar mucho más. Está bien. Pero yo quiero aclarar un punto para que no quede desvirtuado lo que pienso de Mbappé. Y lo ejemplifico, por ejemplo, en la figura de Suárez. Suárez es un jugador extraordinario, ¿sí? Sin embargo, es el acompañante de Messi, ¿correcto? Me parece que si Mbappé fuese al Barcelona, seguiría siendo el acompañante de Messi. Y dudo que el día que se vaya Messi, tome esa bandera. Eso es lo que quiero decir con respecto a la proyección que veo desde el punto de vista de la característica personal del jugador. Yo creo que hay dos matices. Uno, que evidentemente si va al Madrid no va a tener a ese Messi o a ese Cristiano, sino que va a ser el que asume ese papel. Y luego el tema que te decía antes es generacional. Es decir, en el caso de Suárez, es evidente que Suárez va a morir deportivamente con Messi. Eso juega a favor, sin duda. Si Mbappé fuera al Barça, sabemos que el heredero de ese trono sería Mbappé en ese club de Diego. Sí, yo hablo de heredero pensando en cuál puede ser el gran nombre a partir del retiro de estos dos grandes. Pensemos que entre Maradona y Messi pasaron grandes jugadores que no llegaron a ese nivel. Lo que llamamos las cinco gemas de la corona, ¿no? Exacto. Entre ellos Zidane en ese camino entre Maradona y Messi. En algún momento Zidane fue el más grande, desde mi punto de vista. Sin embargo, no llegó a esa dimensión. Yo no sé si Mbappé va a alcanzar esos niveles. No creo que los alcance. Pero sí puede llegar a ser la gran figura del Real Madrid en cinco, en diez años, me refiero. En un periodo prolongado. Y asumir eso que hoy representan Messi y Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que estamos hablando de dos monstruos del fútbol que difícilmente, digamos, alcanzar esos niveles, no solo de juegos, sino estadísticos, no creo que esté a la altura de cualquiera. Pero sí pienso que hoy, 21 años, Mbappé podría ser ese nombre. Oye, por cerrar el tema de Mbappé y ir a hablar de Bundesliga, un poco a modo de juego, si ahora mismo tuvieras que decir un porcentaje de que se unan esos dos caminos, de probabilidad de que se vayan a unir Real Madrid y Mbappé, no digo fechas, sea el año que viene, en dos años, ¿qué porcentaje le daríais a esta operación de que pueda producirse? Yo le doy un 95%. Lo veo clarísimo. Lo veo clarísimo porque también no solo es una opinión, sino información. El Madrid está trabajando, no desde hace un mes, sino ya desde hace un par de años en este tema. Mbappé sabe que, insisto, la única forma de fichar un Galáctico es intentar que no renueve y ficharlo un año antes de que acabe contrato porque es la única forma de que lo consiga barato. Y así está trabajando el Madrid. Por lo tanto, lo veo un 95%, lo veo súper hecho. Como lo veis vosotros. Es difícil ir contra Juan, que maneja información mucho más concreta que la que nosotros podemos manejar desde aquí. Pero yo, por el simple hecho de poner en juego otros factores que suelen activarse en el mundo del mercado de pases, lo bajo un poquito. Entonces, se lo llevo un 75% para quedarnos con una mayoría consolidada igual. No está nada mal tampoco el 75%. No, no, por eso, por eso. Pero siempre hay que abrir el paraguas, ¿no? A mí el número que enseguida se me abrió cuando planteaste la cosa, Nacho, fue 80%. O sea, igual, lo veo como una posibilidad muy grande porque están, insisto, en juego los intereses de las dos partes. Creo que se necesitan ambos. Uno para consolidar su nombre, su carrera y su prestigio y el otro para seguir manteniendo ese estándar de grandes jugadores que han vestido esa camiseta. Que no se enoje, Juan, pero yo le sacaría el rótulo de Galáctico porque me hace un poquito de ruido cada vez que hablo o escucho el tema Galáctico asociado al Real Madrid. Lo que pasa es que el término Galáctico siempre se relaciona, creo, más a parte de lo futbolístico a lo mediático, ¿no? Y aquí yo creo que Mbappé, si llega al Madrid, va a ser... Lo entiendo. La presentación, no tengas duda de que el estadio lo llenas, ¿no? No tengo ninguna duda. Oye, vamos a hablar del fútbol. Bueno, por eso, pero ahí está. Pero mirá, Neymar, ahí está. Pero con eso redondeamos un poquito también la idea que yo tenía, ¿no? Mirá, Neymar y el Paris Saint-Germain. ¿Querés algo más galáctico que aquella presentación? ¿Querés algo más rimbombante que la llegada a París? El Madrid no es el PSG. Ah, bueno, está. Y bueno, sí, está bien, pero... Obviamente que no se... Pero Neymar en aquel momento era más que Mbappé, ¿eh? Sí. Sí, en ese momento sí, claro. Y bueno. Y se pagó mucho dinero por él, además. Sí, claro. Ya lo están contando. El partido de ayer pregunta... Bueno, que ya me sé la respuesta. Lo habéis visto, ¿verdad? Este partido, estoy hablando. Este partido en el que ganó el Bayern por 1-0, ya es casi seguro, ¿no? Que van a ganar la Bundesliga, se la adoptaba consecutiva. Están algunos datos del partido, ¿no? A nivel estadístico, la posición muy repartida. La verdad que el Dortmund lo tuvo, ¿eh? Al final, pero no consiguió concretar en una. En otra, bueno, pues no sabemos muy bien qué pasó con esa mano, ¿no? El VAR y, bueno, al final siempre tenemos temas con el VAR. Pero un poco sensaciones que os dejó el partido. A ver, me interesa mucho porque el Dortmund es un equipo de lo que a todos nos encanta, que juega muy bien, pero cuando llega la hora de la verdad en Alemania, siempre acaba claudicando, ¿no? Sí, a mí me dio la sensación, ¿viste esas peleas de boxeo donde se enfrenta el campeón con el retador y el retador viene con mucha publicidad, con mucha dinámica y se lo lleva puesto? Bueno, me dio esa sensación, ¿no? Que tenía con qué, pero que no pudo. Creo que el Bayern Múnich le midió el aceite durante todo el partido y que pegó en el momento justo y que después, bueno, fue un intercambio de golpes, pero ya con la diferencia marcada, ¿no? Entonces me parece que hubo como una muestra de carácter, de personalidad, de solidez colectiva que la tuvo el Bayern Múnich y que claramente no la tuvo el Borussia Dortmund, que apostaba en la figura de Haaland, que tuvo muy poquitas y las que tuvo no la pudo. Vamos a hablar de Haaland, por cierto, ¿eh? ¿Cómo? La lesión de Haaland, que a ver también para cuánto tiempo puede ser. Sí, sí, sí. Fue el gran perdedor de la jornada, me parece, ¿no? Sí, a mí me dio la sensación de que el Bayern, como lleva haciendo en los últimos siete años, ganó cuando quiso. Creo que fue un fallo muy grave estructural lo que pasó ayer en el VAR en la Bundesliga y los alemanes hoy se lo están preguntando. Un penalti de lo más claro que hemos visto en los últimos tiempos y que no fue revisado por el VAR. Creo que también la comparación Bayern-Borussia es muy injusta. El Bayern ficha todo aquello que se mueve bueno y joven en la Bundesliga y así les va en este sentido a los alemanes. Para mí la Bundesliga es un ejemplo como liga, como torneo, pero tiene un grave problema porque en los últimos ocho años solo ha ganado un equipo y eso me parece que para el futuro de la Bundesliga es un malísimo mensaje. Pero, insisto, el Borussia compite con armas muy menores que las del Bayern. Compite con Anjara, que es un cedido del Real Madrid que ha creado él mismo, el Borussia. Compite con Guerreiro, que es un jugador que antes no era tan conocido. Compite con armas que han costado muchísimo menos, pero que potencian ellos desde un equipo y una estructura muy buena, que es el Borussia. Bueno, yo coincido respecto del nivel del Bayern y de su dominio y de que la liga está prácticamente definida. Sí creo que el partido fue bastante más parejo. Si recordamos la jugada del penal de Boateng, de un remate de Haaland, hubo otra buena salvada de Neuer. Algunas cosas que recuerdo de primera. También hubo de Burgi, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Es decir, creo que fue un partido parejo. Lo que pasa es que, bueno, a ver, Bayern impone el mayor peso de su plantel, de sus individualidades. Yo sí quisiera rescatar, porque uno habla de las ocho ligas consecutivas, que es verdad, pero en el medio hubo cambios, ¿no? Este equipo ha sabido reinventarse. Así como a Alejandro le da salpullido lo de Galácticos, a mí lo de reinventarse también me da salpullido en estos tiempos, ¿no? Pero quería decir que le dio un perfil distinto al equipo, lo renovó. El cambio de técnico también creo que le fue muy beneficioso. Hoy el Bayern es un equipo que explota mucho su velocidad, partiendo de Davis, que ha sido una revelación en el lateral izquierdo, pasando por Coman, Nauri. Es un equipo que tiene transiciones rápidas, que te llega al área rápido y de forma contundente. Lo que sí le veo es una debilidad en la dupla de centrales, ¿no? A Boateng lo sigo viendo en un nivel bajo. Lo de Alago ha sido un buen proceso, digamos, el movimiento hacia esa zona. Pero, digamos, una cosa es ganar la Bundesliga, otra cosa es la Champions, ¿no? Y creo que en ese sentido habría que pensar en las debilidades que tiene el Bayern para competir en Europa, porque su liga la va a ganar. Es verdad que la agresividad que tiene para atacar no la tiene para defender. Y eso quedó ayer un poco a la vista, ¿no? Cuando tenía la pelota el Borussia Dortmund, se acercaba al área, le faltaba ir a buscarla, ¿no? Me parece como que... Y le faltaban las palas también. Fijaros que ayer no hablamos ni de Graf ni de Guerreiro, en total, porque yo creo que es una de las virtudes que tuvo el Bayern, saber anular esos costados. Y luego, permíteme que enseñe los números, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo, el partidazo que se marcó el amigo Joshua Kimmich, ¿no? Más allá del gol, sobre todo lo que hizo en el centro del campo, ¿no? En todas las facetas, tanto ofensiva como defensiva, pero ofensivamente, yo creo que se jugó en todo momento a lo que quiso este chico y, bueno, prácticamente yo creo que es la clave, más allá de lo de que consideran también que no estuvo bien Haaland, que anularon las dos bandas del Dortmund, si ayer no es por Kimmich, a lo mejor el resultado se hubiera sido otro. Es probable, muchos sacaron mérito a Kimmich por lo de Burgi, ¿no? Sí, eso sí, le doy mérito al Bayern, ¿eh? El Bayern es verdad que compra mucho, pero también tiene una cantera como para de vez en cuando sacar talentos como el de Kimmich, un jugador que hace de todo y todo lo hace bien. Es un futbolista que seguramente, si lo pones de portero, también pararía bien, porque en todas las posiciones en las que ha jugado, y son muchas, y con diferentes técnicos, por lo tanto, incluso la misma posición, con diferentes estilos, siempre rinde muy bien, es muy difícil que falle en un pase, tiene una precisión en el pase extraordinaria. Yo creo que, bueno, es una, en los últimos tres, cuatro años, una de las grandes, grandes revelaciones del fútbol europeo. Sí, hay un tema importante a tener en cuenta desde el punto de vista estadístico que nos está regalando esta Bundesliga, de cara al nuevo panorama mundial del fútbol sin gente, ¿no? Ayer se jugaron cuatro partidos, ninguna victoria local, y desde que volví a la Bundesliga, 22 partidos jugados, solo tres triunfos locales, ¿no? Eso de alguna manera me parece que es importante tenerlo en cuenta porque puede, bueno, de alguna manera mover la estadística de lo que es la incidencia del dueño de casa en el resultado de los partidos. Sí, eso es el nuevo fútbol. Y el tema de la mente, me gusta que lo saques, además tenemos que ir ya cerrando el programa, pero no quiero dejarlo sin preguntaros por esa, vamos a llamarlo polémica o por lo menos diversidad de opiniones en torno a si se debe o no falsear el ambiente en los estadios, ¿no? El audio, además, coincide que ha sido Alemania, que tecnológicamente está incapacitado para hacer lo que quieran. Y, bueno, nos lo contaba fuera de micrófono Dani, ¿no? Que hay realizadores exclusivos de audio que van marcando una señal o otra según lo que pase en el partido. Yo, empiezo si queréis, para mí eso me parece que es vender una cosa que evidentemente no existe, por lo tanto yo prefiero escuchar lo que se dice en los jugadores, lo que dice el entrenador, lo que dice el árbitro. Es decir, hay una realidad que no hay público, vamos a tirar por ahí, si no ya empieza a tomar un poquito tiltes esto de película, ¿no? De ciencia ficción, no sé, a mí me da un poco hasta de cosilla verlo, ¿no? Escucharlo. Sí, aquí en España no hay esa opción, aquí en España solo está la opción del sonido original, pero en Alemania, por ejemplo, sí está la doble opción, original o el sonido creado y yo creo que si tuviera esa opción nunca elegiría el sonido ficticio. Para mí, la única gran ventaja, digamos, de este fútbol sin público es que puedes escuchar a los jugadores, por lo tanto siempre elegiría la opción de escuchar a los jugadores desde el sonido original. Sí, yo he visto, incluso yo me acuerdo una vez en mi país, en Uruguay, un error técnico de la transmisión determinó que todo el partido se transmitiera con el sonido ambiente. y realmente fue una novedad porque, es cierto, había público pero no estaba el estadio lleno ni mucho menos y se percibió lo que decía Juan, ¿no? La posibilidad de escuchar absolutamente todo, ¿no? Desde el golpe de la pelota en el pie de los jugadores, las indicaciones de los técnicos, las protestas, lo que dicen los jueces, es decir, es fantástico ese momento. Y yo creo que es lo que hay que rescatar ahora. Pero también creo que esto es un espectáculo televisivo y que, en definitiva, el ideal sería darle la opción al televidente. Es decir, que así como hay a veces opciones de escuchar a un narrador o a otro comentarista, bueno, que existe la posibilidad de que vos elijas si querés escuchar el sonido ambiente natural o si querés escuchar la producción de sonido que llega desde origen. A mí me hizo recordar, yo la transmisión que vi tenía el audio ficticio, a mí me hizo recordar mucho los programas cómicos cuando aparecía la risa después de un chiste, ¿no? De la claquilla. Exacto. Pero sé que no es fácil, ¿no? Pero, digamos, ayer hice un ejercicio que fue tratar de desprenderme de la condición de periodista y ver cómo podía apreciar el partido desde el aficionado, ¿no? Como periodista me gusta escuchar el audio original. Me gusta saber qué dicen los jugadores, me gusta meterme en lo que está pasando allí. Como espectador, debo decir que no me disgustó. A mí tampoco. Sentí que el partido vacío que había visto hasta ahora se me llenaba un poco con las voces del fútbol, ¿no? Es decir, a veces con el plano cerrado, que no ves la tribuna vacía y ese audio de fondo, te da la sensación de un poquito más de normalidad de la que había, ¿no? Es una sensación. Después, insisto, si yo pudiera tener las dos opciones, elegir pasar de un audio al otro, también lo preferiría. Pero no sé, desde el lado del espectador, del tipo que no trabaja de esto, qué lo va a hacer sentir más a gusto, ¿no? Y pienso que puede estar muy repartido, ¿no? De esta polémica no hemos hablado nada cuando estábamos siguiendo la liga de Bielorrusia. Ha empezado ahora con el tema de Alemania. Veremos que irá encrechendo cuando vaya subándose España, Italia y demás. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Antes de despedirnos, como siempre, animar a la gente a que se suscriba al canal, a que activen las notificaciones, que comenten, que le den al like. Y a vosotros, pues como siempre, mandaros un abrazo grande y cuidaros mucho, ¿vale? Igualmente para todos ustedes. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.